Los puentes peatonales, los elevados y las esquinas estuvieron repletos de personas diciéndole adiós al viejo corpo mientras pasaba el cortejo fúnebre por la autopista Duarte hacia el cementerio Puerta del Cielo. Allí fue el presidente Leonel Fernández a darles las condolencias a sus familiares. Hoy hemos venido a despedir a un gran dominante, un gran padre, un gran hermano, un gran miembro de su familia pero al mismo tiempo un hombre que logró conectar emocionalmente con importantes escuelas de la vida nacional. Corporán de los Santos, quien inició en la comunicación como locutor, fue padre de seis hijos. Es un privilegio haberlo tenido como padre y para nosotros, cada uno de sus hijos, es un ejemplo y un reto que ahora nos impone la vida para nosotros poder seguir adelante y tal vez no llenar sus pisadas, pero seguir tras ella. A las diez de la mañana, el cuerpo del ex síndico, en el periodo 1990-1994, recibió los honores correspondientes en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Nos deja como legado una herencia de solidaridad, de un alto sentido de servicio hacia los más necesitados que pienso que para esta generación y para las generaciones por venir siempre será un modelo a seguir. Del Ayuntamiento al Cortejo Fúnebre fue trasladado al Estudio B de Color Visión. Este fue el último viaje de Rafael Corporán de los Santos a los estudios de Color Visión, donde desde el 1988 hacía su programa. Allí se dieron cita a artistas, comunicadores, los dueños de este canal y otras personalidades. Marcó toda una época en la televisión, se recordará por toda la historia, la forma de hacer anuncios, que era una forma muy peculiar, pero que mucha gente se lo aprendió. No se me olvidan momentos en que había una sola camisa para los dos. Cuando uno salía, el otro tenía que quedarse. Yo siempre recuerdo aquella vez cuando hice a menos de un metro que me decía que él se alimentaba de las obras de la casa de familia donde trabajaba su mamá. Las personas humildes hicieron presente y mostraron la tristeza que deja la despedida del popular comunicador. El Corporán de los Santos también era como nosotros y mírelo ahora, andé llegó con un buen programa y él fue un hombre de bien. Había una vez un niño que fue creciendo y fue consiguiendo esperanza y paz. Hoy el niño es un hombre que tiene el nombre de Corporán. No voy a hacer ningún comentario. Corporán, el hombre humilde que con esfuerzo y dedicación salió de la pobreza, fue sepultado, pero quienes lo conocieron coincidieron en expresar que su ejemplo quedará en la historia de los dominicanos. Hoy les pon, hoy les parecíos en un momento. A Huilda González, Informativos Teleantillas.